Es un testimonio de nuestros productos, un testimonio que a mí me dejó impactada y yo llamo a los objetos, imagínense nada más. Les voy a pedir a recibir con un fuerte aplauso a nuestra líder plaza, Química y Alimentos, Lourdes Lua. Espérenme tantito que ahora sí estoy temblando. Muy buenos días, mi nombre es Lourdes Lua, estoy muy agradecida de estar en CISAI, cada vez voy comprendiendo más este sistema, pero más que nada ahorita quiero compaginar con nuestra líder que estaba hablando sobre la cuestión de las estaciones. En ese momento se me vino un recuerdo de mi padre, campesino, que llegó a los 100 años, un hombre muy sabio que vivió muchas cosas, que fue toda una historia y que contaba grandes historias. Y entre ahí una vez llegué y le dije, ay papá, es que está haciendo frío. Y me dice mi papá, dale gracias a Dios, pero tengo frío, sí, pero si no tuvieras frío, no valorarías el calor. Si no lloviera, no valorarías el agua. Si solamente fuera calor, no valorarías lo que es la lluvia. Entonces, me hizo recordar las sabias palabras de mi padre, que en resumen era, disfruta lo que la vida te está dando en ese momento. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Realmente estoy nerviosa, estoy impactada, pero pues aquí estoy. Ya me trajeron y aquí estoy. Gracias. Como les decía, mi nombre es Lululua. Nací en un pequeño pueblo en Michoacán que se llama Jaripo, perdido en el espacio, pero bellísimo. Mi padre campesino, mi madre ama de hogar. Y tuvieron la visión de que siete de sus hijos fuéramos profesionistas. Lograron salir de Ciudad de México sin nada, sin dinero, sin nada, y con el arriesgue de llevar a siete hijos para que estudiaran. Salimos, cuando yo tenía nueve meses, en 1965, por estudios, porque empiezan a emigrar mi hermano mayor a la prepa. El que sigue se fue a la escuela de maestros. Y dijeron, mis papás, no se puede desboronar la familia. Así es de que, vámonos y vámonos todos juntos. Llegamos y empiezan a trabajar mis hermanos y a estudiar. Empezaron a trabajar en lo que es el Mercado Hidalgo. Desde barrer, trapear, tirar basuras, limpiar vitrinas, porque estaban muy enfocados con el área de carniceros. Y, posteriormente, todos mis hermanos hombres fueron carniceros. Y, también, mis hermanas mujeres trabajaron bastante para empezar a salir adelante como familia. Posteriormente, todos estudiamos. A mí me tocó ser niña bonita y a mi hermana de la que yo sigo, porque mis hermanos mayores y mis papás nos amortiguaron el estudio. Este, actualmente, somos tres hermanos ya nada más. Cuatro se adelantaron. Tenemos catorce sobrinos y diez sobrinos nietos. Este, dice que... Dijo que sí. Ahí está. Este, estudié CUEFB en alimentos, en la UNAM. Trabajé en esas tres empresas en lo que era antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y, posteriormente, me da la oportunidad de venirme a lo que es Robertette, en Guadalajara, este, en el área de ventas de sabores y fragancias. Yo nunca había estado en esa área. Y, decidí venir a ver qué aprendía. Y, lo que más podía aprender es que, a lo mejor, no sabía vender. Y, me quedé diecinueve años en esa área. Posteriormente, me voy a Duas Rodas Sabores. Y, también, estuve en ventas durante siete años. Y, por último, en Centium Sabores, empresa española, donde estuve tres años y me acabo de retirar de trabajar. Siempre he dicho que hay dos idencias o oído aprendiendo, más que siempre decirlo. Y, entre ellas, es que nos vamos enlazando en el mundo y no nos damos cuenta de cómo va funcionando este enlace. En mi vida, me enlacé con el ingeniero Vicente Fierro y con la licenciada Gaby González, desde hace treinta años, en cuestiones profesionales, y hemos venido trabajando. En treinta de julio del año pasado, hubo una confitexpo. Mi jefe traía ciertas ideas y buscamos a Gaby González, de Chemical Food, para llegar a unas ciertas negociaciones. De ahí empezamos a tener nuevamente contacto. Con el ingeniero Fierro siempre ha sido contacto porque yo era proveedora de desarrollos, de sabores. El veintiséis de septiembre se hacía la Food Technical Expo en Ciudad de México. Llego el día veintiséis, muy contenta con todos mis compañeros, a poner el stand, muy emocionada. El veintisiete la pasamos genial, nos fue un éxito tremendo. El veintiocho ya estaba cansadita, ya no me quería parar, mi cuerpo ya no me estaba dando mucho. Y llegué a esconderme a un rincón, me sentaron en una sillita y ahí atendía yo a todos los clientes. Y el veintinueve terminé en silla de ruedas para regresarme de México a Guadalajara. Ya me era imposible caminar en el aeropuerto. Posteriormente en ese inter me habló el ingeniero para decirme que como no sabía de hablar a la expo, le comento que fabuloso, pues fue todo un éxito esa expo para mi empresa. Y por primera vez le digo, ¿sabes qué? Pero estoy en la lona, tengo lupus y no me puedo mover. Me dijo, pues vente, te invitamos a cenar con Gaby y nos vemos aquí en la casa. El día nueve de octubre me veo con ellos en su casa y empezamos a platicar. Cosas que yo no dejaba que las personas vieran es que tenía yo un problema para que no me fueran a descalificar laboralmente. Pero este problema ya no lo podía ocultar por mucho tiempo. De 2015 a 2017 empiezo a visitar doctores porque me duele todo mi cuerpo, porque no me puedo mover, porque estoy inmovilizada totalmente. Mi memoria empezaba a fallar en ese entonces. Y después de más de 20 doctores decidí ya no contar doctores y seguía yendo. Tuve análisis que fueron muy duros, muy dolorosos y nadie le encontraba qué tenía. Cuando llego a ese punto me dicen, ¿sabes qué? Te están haciendo brujería. Perdón, padre, pero así me dijeron. Te están haciendo brujería y vete a hacer una limpia. Y voy a un lugar y me dicen, vete a hacer otra limpia y me voy a otro lugar y todo igual. Posteriormente entro al Centro Naturista del Grullo por una semana y de ahí ya logré salir caminando. Bueno, a finales de 2017 alguien me ayuda a entrar en el seguro social a niveles altos y me ven cinco diferentes especialistas. Y estuve con vacunas, con muchas cosas y yo seguía igual. Me hice asmática, alérgica al aire, alérgica a tomar cualquier cosa. Posteriormente hay una reumatóloga que me trata y me dice que tengo fibromialgia. Logra controlarme de 2018 a 2021. Y de repente nos llega por ahí una inyección que muchos nos pusimos y me la pongo en junio. Y con esa inyección dejé de existir. Y estuve un mes en cama sin moverme. Lo único que podía mover, gracias a Dios, se me quedaron así los dedos. Entonces era la computadora. Y poderme presentar ante mi jefe cuando había alguna cuestión de videoconferencia. Pero no podía hacer nada. Visité tres reumatólogos, dos no me hicieron caso, una me dio una inyección en caso de dolor. Y pues lo que yo era, era un dolor completo. Llego finalmente con un reumatólogo que escogí al azar en Google. Y era un joven, cuando entro lo veo y digo, este me va a tratar. Y pues sí, fue el que me trató, el que acertó y el que me dio cortisona para empezar a amortiguar el dolor. Me dijo que tenía lupus. Me fue muy difícil asimilar que tenía lupus. Me llevó año y medio asimilarlo porque yo decía, esto yo no lo puedo tener. Pero el doctor me decía, a ver Lourdes, si se mueve como pato y hace como pato, es pato. Si te di medicamento para lupus, tus análisis por descarte que se hace de esta enfermedad apuntan a lupus. Es que tienes lupus. Entonces mientras más rápido lo aceptes y lo trates, es mejor. Y he aprendido algo. Las cosas se ven de frente y pues no digo la palabra con la que se deben enfrentarnos. Bueno, con mucho valor y al trancaso. En esa cena con el ingeniero Fierro y con Gaby, me permito por primera vez empezar a hablar de qué soy yo. Qué me pasaba y lo que yo sentía. Les expliqué todo ese historial. Y el ingeniero me dice, tómate este frasquito, te va a ayudar. Así como lo ven. Como yo llevo 30 años trabajando con él, mi confianza en él es ciega. Y dije, ok, me lo tomo. Y les empiezo a hablar de lo que era lo más impactante en ese momento para mí. No era para mí el dolor. No era para mí estar, haber estado en una silla de ruedas. Porque si hasta vieron la foto en la silla de ruedas, me río. Le doy siempre la mejor cara a la vida. Pero lo que más me impactaba era mi memoria. Mi memoria la estaba perdiendo a una velocidad vergetinosa. Había tenido un accidente como un mes antes, dos meses. Me llegó un trailer por atrás y enfrente estaba un camión. Y lo más triste es no reaccionar, no pensar, me va a pegar, me va a embarrar, me va a hacer. Simplemente mi mente fue en blanco. Y no nada más eso, sino como tres días después reacciono que tuve un accidente muy fuerte. Entonces, eso fue lo que me alertó. Me quedé pensando, de mi familia nada más me he dejado ver un poco con bastón. Nunca les he dicho cómo estoy, pero ¿qué está pasando con mi mente? ¿A dónde se está yendo? ¿Qué va a pasar conmigo dentro de dos o tres años? ¿Cómo los tengo que preparar para que vivamos este evento de la mejor manera? Dije, Dios mío, en tus manos. Y llega Gaby, saca de la cocina, porque como muchos la conocerán, es hiperactiva. Saca de la cocina una bolsa y me dice, te tomas esto. Y me da el gacopi con ganoderma. No pregunté tampoco, yo no sabía ni qué era eso. Pero dije, ok, me lo tomo. Y seguimos platicando. De repente Gaby, como no se le da esta quieta, dice, bueno, los dejo con el ingenio. Yo me voy a subir porque voy a preparar una conferencia. Y se sube y ahí nos deja. Y el ingeniero y yo, pues, para cambiar de tema y no tirarnos al drama, empezamos a hablar sobre desarrollo, sobre qué sabores iba a necesitar. Pero como buena mujer, que tenemos varias habilidades, empiezo a escuchar a Gaby y al ingeniero. Y Gaby decía, es que mi vida, esto, esto, esto. Y yo decía, mira, qué interesante. Yo no sabía de eso. Yo nada más la conocí a nivel profesional. Y seguía hablando y yo con el ingeniero. Y de repente empieza a hablar de su testimonio de CISAI. Y fue cuando le dije al ingeniero, ingeniero, espérame tantito, está muy interesante lo que dice tu mujer. Y empiezo a escuchar. Y dice, Gaby, vamos ahorita en el socio 69. Le digo al ingeniero, ya tiene el 70 aquí enfrente. Y a partir de ese momento decidí inscribirme en CISAI. Cuando ella bajó, yo ya estaba puesta con la pluma para firmar lo que fuera. No sabía ni qué era, ni cómo funcionaba. Toda la vida he estado en contra de la cuestión de redes. Pues ahorita ya estoy en la cuestión de cambiar de filosofía y de forma de pensar. Dentro de lo que es mi historia personal, como les comentaba, trato de no rajarme. Aunque a veces me tiren la lona la vida, pero yo sé que Dios no me deja. Ahí pueden ver lo que es el efecto de la cortisona. El sobrepeso que adquirí de esto. Viajaba, pero a medios tiempos, me fui a Europa con un grupo de señoras de la tercera edad. Las angelitas se seguían hasta las 9, 10 de la noche. Yo a las 4 de la tarde decía, hasta aquí llegué. Nos vemos mañana. Y también ahí está la foto de donde estuve en el grullo. Y donde ven las flechitas anaranjadas es que siempre escondía mi bastón que no saliera en las fotos. ¿Cómo lo iba a invitar? Entonces, ese siempre aparecía escondido. Antes de que se pase a la siguiente. Laboralmente, mi jornada era de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Yo veía el reloj, 6 de la tarde, córrele a dormir, ni cenaba. Y me despertaba hasta las 6 de la mañana, 7 del siguiente día, para arreglarme, poner muy guapetona en frente del monitor y empezar a trabajar como si nada pasara. Yo no podía dejar que mi empresa viera que yo estaba en un momento de crisis. Quien se dio cuenta en ese momento de crisis fueron tres de mis compañeras y hablé con dos y me empezaron a tapar. ¿Sabes qué? Se te olvidó esto, te falta esto, cometiste un error. Y ellas me empezaron a alertar porque me tuve que abrir de capa y decirles, no puedo. Posteriormente, también los fines de semana dormía. Desde el viernes 2 y media de la tarde hasta el lunes 6 de la mañana. Y era en verdad dormir todo el día y toda la noche. No me importaba comer, no me importaba nada. Era un agotamiento que no podía ni levantar los brazos. Este, posteriormente, empiezo con los suplementos. ¿A dónde va? ¿Si diga? ¿No quiere? Ya. Empiezo con el Gacofi, con el Inmunisay. Ah, para esto también me dice el Ingen. Con el Inmunisay puedes tener una pequeña recaída porque tiene efectos tipo la homeopatía. Pues ármate, cómprate un colchón de doble nivel inflable porque dije, ¿quién me va a venir a levantar? Yo vivo sola. Y dije, ármate de valor y pues venga, no señor, tu reino. Y estuve durmiendo tres días en el colchón inflable. Y de repente, dije, creo que puedo subir las escaleras. Subí las tres primeras porque era mucho dolor subir escaleras. Las bajé. Y luego dije, no, yo subo hasta arriba. Me subo, llego a la recámara y digo, no, ahora sí duermo en mi camita, la extrañaba. Y al siguiente día hasta le mandé video a Gaby y al Inge de que bajaba y subía las escaleras y yo parecía niña con juguete nuevo y se lo mandé a toda mi familia para que vieran lo que había hecho el Munisai en tres días. Fueron tres días para que disminuyera la inflamación y el dolor de mis rodillas. Y en cuanto a memoria, lo que fue el Memorisai, ahorita es Memorisai, pero yo sigo con el GACOFI, Melena de León. Me levantó tremendamente a nivel laboral. En diciembre yo ya estaba muy ágil mentalmente y en enero esperaba la entrada para arrasar a nivel laboral. Y entonces yo era quien les decía a mis compañeras, oye, te falta esto, oye, aquello. Y dije, caray, qué cambio me dio de agilidad. Volví a hacer la que era hace 20 años mentalmente y mi vida cambió a partir de ahí. A partir de diciembre, yo les digo que esto lo tomé a finales de noviembre, a partir de diciembre empiezo a asistir a conciertos, ya me puedo desvelar, empiezo a ver a mis amigas, a mis amigos, ya me dejo ver por mi familia más y empiezo a convivir porque no salía de mi casa. Mis vecinos estaban intrigados de quién era yo y por qué no me asomaba ni a la puerta. Pero si supieran que no me podía ni parar, se hubieran asombrado. Y pues para mí Cisay realmente es un cambio en mi vida. Soy lo que soy ahorita físicamente, emocionalmente y mentalmente. Gracias a Cisay. Gracias al ingeniero Gaby, gracias, perdón, al ingeniero Fierro, a la licenciada Gaby, a Anita, que está muy comprometida con este trayecto porque realmente son productos de calidad. Y yo era eso lo que a mí me motivó a empezarlos a vender porque dije, bueno, si hace esto en mí, que ya puedo subir en escalera sin que me den la mano, sin subir de escalón en escalón, sin que me duela todo el cuerpo, si ya puedo bailar. Caramba, esto hay que llevarlo a más personas. Y empecé a promocionarlo y a venderlo, pero lateralmente, se dice. Y dándolo a conocer hasta que Gaby ha estado atrás de mí y ya me hizo entender que hay que llegar a más personas por medio de lo que es la red. Y ahorita estoy aprendiendo esa parte. Por otro lado, llegó a mi vida en enero un koski, que yo ese día había jurado no tener perros, no me gustan los perros grandes y menos machos. Y pues llegó a mi vida, lo recogí, dije, a ver quién se lo lleva. Nadie se lo llevó, me lo quedé. Ese perro requiere de mucha energía. Hay que sacarlo a las 7 de la mañana, andar con él hasta las 9 de la mañana y en la tarde otra vez la misma rutina. Y posteriormente me regalaron un yorki y ese era bebé. Entonces, la dinámica entre los dos perros se volvió muy simpática, son geniales, pero requieren de mucha energía. Y ahora tengo energía para disfrutarlos, para jugar con ellos, para llevarlos, para traerlos. Entonces, simplemente para que se den una idea, el agarrar la correa no es fácil porque con el lujo se arden las manos. Y el ir teniendo un animalito de estos de que no te me vayas, de que espérate, que espérate, que conmigo puede destrozar las manos. Entonces, es bien importante para mí estos dos pequeños porque llegaron en un momento muy especial en la vida y Diosito me los puso. Entonces, agradezco a Dios todo lo que me ha dado y muchas gracias a Cisay. Y, por cierto, como no estoy viendo el acordeón de allá y de repente veo el de aquí, algo que me convenció de lo que dijo Gaby cuando estaba en su presentación allá arriba, que para ellas Cisay era servir llevando salud. Y por eso estoy aquí. Por eso me puedo plantar ante ustedes con todo el nervio del mundo, pero quiero que vean que se puede hacer algo y que llevar salud es llevar bienestar a los demás. No estamos vendiendo cosas que no sirven. Créanme, trabajé con muchas empresas a nivel de suplementos y no todas tienen este respaldo. No puedo hablar de nada más. Simplemente que Cisay lo que está vendiendo vale la pena. Confíen en lo que tienen en la mano y en la gran oportunidad de llevar salud. Y pues muchas gracias.